¡Dios Padre de Libertad y que viva la República de Haití! ¡Vamos allá, muchachones! ¡Vamos allá! Vamos a hablar, muchachones, de vainas que ya no se mencionan. Señores, ¿ya no se menciona el canal, el dichoso canal de Haití? Pues ya eso no se sabe, ya no se menciona. Vaina que no se menciona, ni altita que no se menciona, ni nada, ni figura, ni cosa que ya no se menciona. ¡Ay, sí, mira, ya no se menciona Margarita! ¡Ay, Margarita se dañó! ¡Ve, verdad! Era popular, ella ya no se menciona. ¿Dios es esa mujer? Después de la política, de las elecciones de Gonzalo y ella. No, la que quedó a Bel y Vaina, que ganó. De las primarias, de las primarias. ¡Ay, mi madre, ya no se menciona! Ya no se menciona a Mantequilla. Es verdad, Mantequilla no se menciona. Ahora, señores, por ejemplo. A Mantequilla no tumbó el apartamento de la CRM. Sí, sí. ¿Canta se parece un chico? ¡Sí! Sí, mira, ya no se menciona aquí con la quema. ¿De verdad? ¿Ahí sí está desaparecido? Pues no, porque acuérdate que precisamente porque está desaparecido, era una mención, una mención buscándolo, que le siguen el rastro, que Jayán estaba en el monte, pero ya no se menciona. Señores, ya no se menciona. Ya pasa un día en el campo. ¿Y ya pasa? Un día en el campo. Ah, entre la gente. Sí, entre la gente. Diga, vámonos, vámonos por el campo. Y montan todo el mundo en un camión. Vámonos todo el mundo. Yo quiero ir por un campo en fin de semana largo para salir de la ciudad, por ejemplo. ¿Me tienes harto la ciudad? Pero... ¿Me tienes harto la ciudad? Pero adivina qué. Es tráfico. Vete con los moradores. Lo que pasa es que, lamentablemente, y eso más adelante vamos, el celular tiene el mundo jodido. Es el celular. El celular tiene... Ya la gente no quiere ir al campo. Para saludar a la gente del campo, la gente lo llama y ya. ¡Negra! ¿Qué estás haciendo? Está bien, pero oye, cuando tú hubo una gente guapa en el campo y tú le preguntas qué tienes, ¿sabes lo que dices? ¿Aquí no hay señal? ¡Eh! ¡Oye! Bueno, ya no se menciona. Según tú, 971-9830. Duda y llama ahora. 809-971-9830. ¡Eh! ¡Ya no se menciona! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡El primero de la primera! ¡Buenos días! ¡Ya no se menciona! ¡Margarita Cedeno de Cedeno! ¡Así es, mi hermano! ¡Ya no se menciona! ¡Ya no se menciona la cuava! Tú no ves a nadie preocupado porque no es haya cuava en lo colmado. Es un pleto. Yo creo que ni la venden ya. ¿Y sabe qué hay mismo? La trementina ya no se menciona. ¡Ay, mi madre! ¿Tú te acuerdas de cuava cuando tú vas a una parrillada? ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Eh, mi gente! ¡Mi gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eh! ¡El señorito de la Vega! ¡El Pipe! ¡Tu madre! ¡Señores! ¡Ya no se menciona el penco y el puente de él que tiene como 400 kilómetros! ¡Ay, sí! Bueno, déjame decirte que el penco se mencionó esta semana porque se integró a la campaña presidencial ahora, Pipe. ¡Claro que sí! ¡Ese ha aparecido! 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 ¡Ya no se menciona! ¡Ese ha aparecido! ¡Ya no se menciona Honguito! ¡Ay! ¡Y Honguito! Bueno, es que Elon Baby fue el nuevo Honguito. ¡Ah, sí! El nuevo Honguito, pero más pimpeado y con más golpes. ¡Ese ha aparecido! ¡Y choca menos! ¡Y cayó preso más rápido! ¡Sí! ¡Cayó preso más rápido! ¡Fue más rápido! ¡Lo de choca menos! ¡Pero es choca abajo la gente! ¡Ay, Elon Baby! ¡Ya no se menciona! ¡Ey! ¡Pues el día, hijo de tú, salió de este lado! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que tú dices? ¿Todo bien? Dime de ti, mi hermano. Tranquilo. Ya no se menciona la cuarentena ni el COVID. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Buen día! ¡Ey! La cuarentena no por el COVID. ¿Estás mencionando? Está. La variante. Ya hay 1.600 y pico de casos nuevos de estos 15 años. ¡Ya no se menciona! ¡Y Zoraldi por aquí! Que ya no se menciona el cáncer de Danilo. El cáncer que tenía y que no iba a matar. ¡Ay, pero es verdad! ¿Tú acuerdas que se colocaron en la oración? Que yo, ¿qué? Que estás retirado y ahora te encampan el coño diario. ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buen día, tutero! ¡Eh! ¡Felicidades! Señores, los niños de ahora ya no se les menciona el cuco. ¡Ay, el cuco! ¿Quién es ese? ¡El cuco! ¡Viene este maravente! ¡Toyo Rosario! ¿Qué dice eso un niño ahora? ¿De qué? ¿Te viene el cuco? ¡Ay, papi, madura, por favor! ¡Tú no pibes pensando a él! ¡Buen día, buen día! ¡Buenísimos! Oye, pero ya no se menciona que detaparon a fulana. ¡Au! ¡Señores, sube cándalo! ¡Fulana está follando! Ya no se menciona que señorita y no a nadie le para esa vaina. Sí, porque antes era... Sabe que está tapada en su casa. No, y antes era entre los tígeres. Le quité la tapita aquella. ¡Eh, goche! La del coche. ¡Yo! Pero yo creo que los muchachos de ahora ni siquiera saben cuándo detapan como popularmente y que cuando hace mujer una muchacha tiene que tapar de fábrica. ¿En serio? Bueno. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Eh! Ya no se menciona a la pollona. Es que murió, mi hermano. ¿Dónde la pollona? ¿Tú no sabías? ¿Dónde tú? ¿Dónde la pollona? Pero hablando en serio, lo que pasa es que la muerte de la pollona como que fue... Sin pena y sin gloria. Así, como por debajito, bajo perfil. ¿Cómo si hubiese sido un polloneado así? Hay muertes que son bajo perfil, en serio, la gente. La pollona, ¿qué? Pero lo que pasa es que la última... Es que hay momento puro, Mauricio. ¿Cómo fue la muerte de la pollona? Con un pollito de niña. No te muestras, que nadie le hace caso. No, no, no. Dios te perdone. No le falta respeto al hombre que hizo más cancha y más iglesia en Santiago, la pollona. El rey de las iglesias. Que el dueño de la Lotería Nacional le dio un premio, ¿eh? El jugador más activo diario. Adiós, que murú. La pollona paraba con el chofer que se estaba a las piernas veces a jugar el número diario. Ya no se menciona. Javi, hermoso. No, pero él fue viral la semana pasada. Sí, sí, sí. Con la pesa, volvió, volvió Javi. Con la licra, ustedes lo víveres. Sí. Ya no se menciona, ¿verdad? Un muerto en la casa. ¡Ay, sí! Eso es verdad, loco. Ya no se menciona. Pero ¿y quién va a ser reguero? ¿y quién va a joder habiendo funerarios? Ay, Dios, pero ¿y dónde está la indolencia, chivato? ¿Qué es lo que pasa? ¿En la funeraria qué es? Y tú ves a la gente tanto que afaro ese viejo para hacerle ese ranchito a esa gente. Para que lo dejen botado para allá. Ni siquiera lo trajen a despedirse. Sí, sí. ¿En serio? ¿Lo llevan de la clínica o de la hospital para la funeraria? A mí que me velen en una casa. ¿En cuál? Yo no sé, porque me velen en una casa. ¡Velo! Ya no se menciona. ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, señor Choy! La mejor empresa de la risa. ¡Ey! Los hijos de puta. ¡Ey! Eso es lo que se escucha en cabina, lo dicen ustedes. Yo me río solo en el camión. ¡Ay, mi madre! Yo me río aquí, muchachos. Y yo déjate a hablar, Gordi. ¡Ay, Salsayo me río de Janeiro! Y yo me baño en el río. ¡Cuenta! Ya no se menciona. Ya no se menciona. A la vuelta de México. ¡Ay! Es verdad, ya se cayó. Ya se menciona. Se cayó. Pásame a Ari fuera del aire, por favor. Ah, pues está bien. ¡Ari! 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 Llámame 829-723-61-70. Mira, según mi pronóstico de migración, ahora es que está bueno para viajar por México. No, no, por México. En Puerto Rico los viajes en Yola de nuevo están a millón. Esta semana... ¿Estás activado? Sí, en serio. ¿De verdad? Han llegado como tres y están llegando en íntimos. ¿Están llegando en íntimos? ¿Pero no lo han devuelto? No, no, tú sabes que lo que pasa es, Ari, que Estados Unidos se está haciendo lo loco. Están jartando. Con muchísimos ilegales, están permitiendo la entrada mucho ilegal porque ellos tienen que justificar, entonces, para poder, un dinero destinado para eso, utilizarlo para otra cosa. Oye, porque la vida, finalmente la vida es un negocio. Y que no estamos en temporada de tiburones, Gordi. No, no. En estos meses los tiburones se aíslan. No, porque los tiburones andan detrás de las ballenas arrobadas que están en Cataná. Ellos andan ahí enamorados. No, ya los tiburones nos meten con los que van en Yola. Cuando ellos orinan, jugo verde, me sacan a veces. Por eso, flaco el tiburón. Ey, ya no se menciona. Buenos días. Hola. ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué hay? ¿Eh? Hablando de esto, no de lo que estamos bien. Ah, ok. Ya no se menciona. En general, en el centro de educación, afulcar. Ay, acuró ya. Ay, sí. Está bien. Es que él estaba en tratamiento. No, lo que pasa es que es una técnica que está en los políticos de que ellos ser corruptos y que la gente no los... Se solidarice. Sí, se solidarice y que porque están enfermos. Claro. Oye, oye. No, yo hasta oré por Danilo. A la niña hay que darle equipo para pasar. Claro, chivato, te pasaste ahí. Yo oré por Danilo, La rodilla pudiera pelárse como un chivo de la línea. Tú sabes que ellos van a pelar rodillas, no sé. Ya no se menciona. Trayeron un narcotraficante muerto en el barrio. Y eso no se menciona. Antes eran muchos narcotraficantes que traían. El dueño del punto. Sí, ya no se menciona. Ya parece que los matan gente para allá afuera. Sí, los matan, pero por ahí mismo los dejan. Sí, pero ya no se menciona. Ni siquiera se menciona mucho ya trajeron a fulano deportado. Tampoco. Yo como que el deportado como que llega aquí y tú ven y sin gloria. ¿En serio? Lo que pasa es que, oye, antes era un personaje deportado. Lo que pasa es que el deportado es hablador. Él viene aquí y dice que de vacaciones, hasta de vacaciones, estando deportado y después la gente saca un problema. Él no le pregunta. Después que se sabe que lo deportaron. Y de vacaciones aquí. que es a los cuatro meses. Porque él dura cuatro meses brillando y la mujer del barrio se la da toda. Y con el pechito y con el pechito y con el pechito y bonitico que lo tatuaje le brilla. El día entero con cuello de blanco limpiecito. Es verdad lo que le hizo cuello de blanco. Y los nai blanco. Y la gorra de los yanquis. De los yanquis, sí. Antes yo llegaba y al mes estaban prietos porque se pasaban en el barrio y ya no ahora ellos llegan y al mes siguen todavía igual porque se meten en un concepto bajo aire. Exactamente. A veces tú crees que están para afuera y es trabajando de madrugada en el concepto duermen de día se van a las seis de la noche. Buenos días. Buen día muchachos. ¡Ey! Dime, Gordi. Dime, mi hermano, ¿qué es lo que hay? El mejor host de la radio en el que tú una vez. Brevemente, brevemente cuando salió Eri se fue Gordi de vacaciones el pío Palo Puebla en el 2021 se quedaron Ari, Chivato, Metro, el maestro y Carlos bajado ahí y yo dije coño, ¿qué problema hace un tollo? Pero ellos rompieron los muchachos. ¿Qué pasa? Mi amor, pero si la cabeza está aquí y las extremidades fluyen solas. Demasiado duro. Gracias, mi hermano. Ya se menciona. Pague cinco y lleve seis. ¡Ah! No, ya no. Es la que está aquí a la radio que trabaja sin la cabeza a veces. Claro. Es que ese trabajo de un líder el líder hace eso, el jefe no, el jefe hace que funcione todo con él para que él para obligar a que todo dependa de él y que se cuelga con él. Es más, vete. La producción no se puede para ser doña. Vete y me mate, te lo digo yo. Oye. Y a por el radio. Qué flexibilidad tiene. Adiós, si no nos vamos nosotros. Mira, ya no se oye esa vecina. ¿Tú sueñas? ¿Tú estás loco? Mira, ya no se menciona esa vecina que pasa comida. La vecina que a la hora de las doce, temprano. Si así, esa estufa se prendía y ese plato iba para la otra casa. Yo me mudé y la vecina cocinaba malísimo. Entonces, ya le dije, un día le dije, déjelo vecino ya. Ya no pasa. No pasa más. ¿Viste tú que le dijiste? No, gracias, gracias. Aquí sobra mejor la comida. Lo que pasa es que empezaron las enemistades porque los platos se estaban perdiendo donde la vecina. Y la cantina, y la cantina. Muchachos, que no quieras tú tener un enemigo por más tú una gente y no porque te falta una cantina. Pero una señora me trajo un paire aquí. Al año, nunca me devolviste el paire, quédate con él. Oye, al año de la actividad nos juntamos, me acogí un paire. ¿Un paire de metal? No, paire de cristal. Calle de oro, paire de cristal. No, pues no me acuerdo entonces dónde quedó el paire. ¿En serio? Totica se evitaba ese problema. Totica era una vecina de nosotros. ¿Quién? Totica, así mismo Totica, sí. Ella cogió cuando se hacía gigüero, cuando se hacía gigüero, ella cogió los gigüeros nuevos, los gigüeros chiquitos hizo como 100 paires de gigüeros, platos de gigüeros. Cuando ella pasaba comida, ella la pasaba en gigüeros. Un paire de gigüeros. Un paire de gigüeros. Está chulo, pero ya no se menciona. Buenos días. Buenos días. Hola. Para afuera. Sí, vato, cuando diga mi comentario te voy a decir algo. Ok, mi reina. Miren, ya no se menciona, bueno, no sé si lo dijeron con tanto intento que sepa llamar. Pero ya no se mencionan los tucanos, ni la vaina de Brecht, ni ni nada de esa vaina, ni el antipulpo, ni el pulpo, ni los pecados, ni nada de eso. Es verdad, las operaciones. Es verdad. Coral. Sí, vato, mira, tú sabes que tú tocaste a una de las personas más importantes en mi vida ahorita. Ay. Felicienes. A mi tío, que era el seguridad y chofer de La Pollona. Es verdad. Un policía muy respetado y que ya le toca retiro este año. Ay, qué bueno. ¿Qué? Mi adicto, que mi familia es muy grande. ¡More! ¡More! Amenazando a Chihuahua. ¡More! ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tu tío cuántos hijos tiene? Solamente una porque mi tía ya no... Ay, para cumplir, para cumplir. ¡Ay, ¡Ay, Es porque mi tía fue muy riesgoso su embarazo y no puede ser. ¡Ay, no preguntamos! ¿Qué malo este? ¿Qué tiempo duro él trabajando para el hombre aquí? Bueno. ¡Uh! Bastante años. ¿Tú estás china? Porque yo dije que ella sentó la pina de así, de joven. Ya tú estás... ¿Y él usaba más canas? Oye, ahora... ¿Tú estás china? ¿Y por qué tú estás...? ¡Ay, por Dios! Pero si era policía y cosas... Es la teoría conspirativa que lo dice. Él tiene todavía todas sus cosas, sus herramientas de policía, porque ahora es que le toquen el retiro. ¿Cuándo él jugaba pelotera, ¿qué? No, no jugaba pelota. Muy mujeriego era antes... Antes de que... ¿Antes de que... ¿Antes de ser chofer? ¿Antes de ser rique? Mi amor, así era Ricky Martin. Muy mujeriego. Ricky Martin, la pía, por lo que siento. ¡Cuídense! Hay que hacerme entrevista al chofer de José Río. Ya no se menciona, nació un muchacho vico. ¿Ya no? Ya, de una vez le ponen unos lentes y lo operan. Sí, le hacen una operación allá mismo en el vientre, cuando viene saliendo. Extraísimo. Uno sacándolo y otro haciéndole una operación. Es verdad, casi vemos muy poca gente en la actualidad y que vico ahora... Eso es verdad. Es que la tecnología está muy avanzada y le operan los ojos, se lo ponen en tratamiento desde pequeños. Ahora, es verdad que los vicos se dan porque ellos son tan lindos un ojo con otro que se miran tanto así, uno con otro. Y se quedan así, atravesados. ¿Tú sabes que a lo mejor estás con una vica? ¿Por qué? Que cuando tú le estás dando, le erezan los ojos. No, mira. Te miran bien. Esa es la señal. Yo ahora en diciembre, cuando fui a Samana, yo no conocía a mi hermana mayor. Mi hermana mayor era vica. Ella se había operado y yo no sabía. ¿Qué? Y ella me saludó con cariño y estoy... ¿Quién es? ¿Quién es? Y viendo este fijo de frente. Y mami le dijo, ¿Por qué te da los ojos? ¡Ah, eres tú! ¡Ay! Yo no sabía. Ella había un vico en alto mayor que tú le decías, ¡Va, va, vico el diablo! Y miraba para allá, ¡Maldita madre de los dos! Y el guía turístico en el área monumental. Y que miren a la izquierda y podrán ver a la derecha. ¿Cómo es? ¡Sí! Oye eso. Miren hacia la izquierda y podrán ver a la derecha el monumento a los ceros de la reta. Ah, pues tú terminabas como él, entonces. ¡Hace allá! ¡El diablo! Fue la nacional de vico. Eran todos vicos. Sí. Pero nos pedimos en el pico Duarte por un vico y diablo. ¡Ay! ¡Cogió la flecha que no era! ¡Había un pantalón! ¡Sí! Y cogió por donde no era. Ahí salimos a Neiva. El vico en un paseo para la playa no se puede quedar. Porque es que él con un ojo disfruta y con el otro cuida la ropa. ¡Ese es mejor! ¡Que no se quede el vico! ¡Buenos días! ¡Hola, Visconde! ¿Qué es lo que es vico? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hermosa! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Qué tal? Muy bien. ¡Qué bueno! Hablando de esas cosas que ya no se mencionan, More. Como mi bello país no tiene memoria, ya no se menciona Fibero Agosto. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¿Verdad? El pensador. El caso de la niña Carla Maciel y de Emily Peguero. ¡Ah! ¡Wow! Ya está preso, hermosa gente. More, están pagando. Inclusive el asesino de Emily Peguero se graduó y hasta tiene un hijo. ¿Cómo va a ser? Reñó una, creo, gold ninterna. ¡Marlon, Marlon! Oye, el dinero, tú sabes lo que hace dinero, ¿verdad? Tú sabes lo que es llevar a ese muchacho a la cárcel modelo de Salcedo donde era un patio que viven ahí. Yo que fui a visitar, yo fui una vez a visitar a mi amiga Cassandra y que estaba... No, 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 otra. Esa es soberana. Y ahí, Ari, tú ves que está preso en Salcedo, en esa casa moderna. Eso es como si tuviera en un patio. ¿Tú ves esos patios familiares que hay como 10 casas juntas? Sí. Así es. Así es. Y yo fuera con Ana y yo le quito a ese muchacho. Es más, yo lo castro, yo no dejo que ese muchacho tenga ahí. No, no, porque no. Hay visitas conyugales. Adiós. Es que no, no, no. No está permitido por el crimen que le hizo. ¡Marlon, él está preso por matar a un niño y tuvo un niño. Espérate. Eso fue, ¿cómo fue? Él está preso por asesinar a un niño y lo van a dejar tener hijos. La mujer embarazada. Yo creo que a él debieron castrarlo desde el principio. Tú sacaste a un muchacho y fue castrado. Es que él cometió doble homicidio. Doble homicidio porque la vida del vientre de su novia y la novia con tu muchacho y doblarle y meterle en un saco y después una maleta y después una cuneta y después... O sea, Ari, imagínate que tú viva en Grupo Medrano aquí, con esa valla que tú lo único no puedes salir para la sostencia, ¿verdad? Es así esa cárcel. Libre, como el suelo no va a ser libre. Es así esa cárcel, es así, de verdad, de verdad, yo te lo digo porque yo... Pues entonces no están privados de libertad. ¿Qué privados de libertad? Están públicos de libertad. Pero la mamá está sujeta, Marlene está sujeta. Pero ella cumplió, ya hace mucho. Dos años, no fue que ella cumplió. Ella está sujeta ahí. Y eso es que esperen muy pronto que él, pues buen comportamiento porque ya se graduó y de todo, ahorita sale a mitad de condena. Que nos manden a decir por dónde lo van a sacar. ¿Cómo fue? Que nos manden a decir por dónde lo van a sacar cuando le vayan a dar libertad. Ah, vamos. Cualquiera te oye. Para tú estás aquí haciendo nada. Y el que se roba dos plátanos le meten todo el año de muro. Ya lo sabes. Bueno, tiramos por el WhatsApp ahí cuáles son esas cosas que para ti ya no se mencionan en lo que estamos hablando. Ponme ahí el dembow de la risa. ¡Vamos a esto! Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado